Una producción del gran amigo, y lo admiro, Ramón Barea, que ha sido premio nacional de teatro este año. En fin, que vas haciendo otras cositas. Yolanda es una grandísima actriz. Y te da unas réplicas, pero es igual que sea el abuelo, la niña o el padre. Te las da de cojones. Yo no he visto ayudantes de dirección, claro. Y el interpretar es un toma y daca. Entonces, Yolanda te da unas réplicas que te dicen por dónde tienes que contestar. Te emite tal cosa y tú debes recibir eso y rebotarlo. Entonces, ya haciendo la... Para los actores, lo hemos comentado, es muy fácil. Porque ella te marca por dónde quieren el director. Te ha marcado a mí. Por dónde. Y ella te está dando. Entonces, claro. Y dices, joder, pero si eres actriz. Porque no, no, yo ya me gusta. No es nada habitual, eso. No es nada habitual. Es maravillosa. Y lo que ellas dos son encantadoras. El que deia abans, tú el año 98-99 vas participar en la verdad. Cuando se va convertir en una de las películas más vistas de l'estat espanyol. Y ahora has participat a Ocho Apellidos Vascos. Y ha abatut tots els récords, ¿no? ¿Tú creus que a partir d'ara se et pot tenir més en compte? Es que yo tengo que también ser comodón. O sea, yo he visto a mi compañera Carmen Machi sufrir porque no puedes, eh. Que no tienes vida privada. Y yo no me llamo Aida, cariñito. Claro. ¿Sabes? Entonces yo, yo ya pago. Ya salgo ganando. O sea, que me dejen tranquilo. Porque siempre he sido así. Nunca, no, no, no. Si no te agrada, cariñito. Es que eso debería atajarse. Cortarse. Cortarse de raíz. Sí, la pregunta es por qué se llega a eso. ¿Por qué por un partido de fútbol uno llega a eso? Porque las guerras, Chancho, que todos esos 800 conflictos que hay en el mundo, que no tenemos noticias más que de 4 o 5, es la historia terrible y dramática de la humanidad. Siempre estaba en cuenta. Bueno, pero debería... Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Tenemos organismos internacionales. Pero bueno, vamos a ver, estamos en el siglo XXI. En el siglo XX estuvo Hitler en el poder. Sí, claro. Por eso lo he dicho de monrápicamente. Hace 4 días y ya estaban los campos de judíos. Y hace 4 días y todo el mundo lo sabía y nadie miraba. Bueno, pero Hitler fue barrido hace 60 años. Y el mundo... Ayer. Bueno, hace 60... Ayer. En la historia, ayer. Dos generaciones y media. Y el mundo ha progresado en más cívico, en más culto, en más pacífico, en teoría. A mí me gustaría tener... Mucho más avanzado, tecnológico. Y también las comunicaciones y, sin embargo, sigue habiendo conflictos excitados 3 o 4, algunos de los cuales causan centenares de miles de muertos y... Bueno, y conflictos incipientes, como decíamos. Lo de Ucrania, llevamos semanas diciéndolo, se ve venir que se va a entrar. Y así está liando. Y así estamos más frustrados y cuando los héroes fallan, se les va a entrar. Sí, pero hoy esta serie... ¡Oh, com! ¡Mailbox arroba en 180radios.com! Luego hay un mensaje de Davide que dice... ...y un abrazo en persona, con mucho Skype o Whatsapp que haya de por medio. Me gustaría escuchar la canción Rosana de Toto, que sirvió además para despertarme en este domingo... ...en el que tengo que trabajar con vuestra compañía y se me está haciendo un poquito puesta arriba. Gracias a ti, nuestro beso anticipado también para Rosy, para Rosana, aunque claro, allí se celebrará el domingo que viene, ¿no? En Italia, no sabía yo esto, fíjate. Y vamos con la canción Rosana de Toto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Control de velocidad.